Un partido sensacional el que habéis hecho, no se puede definir de otra manera. Sí, yo creo que hemos hecho un partido serio desde el inicio, sabíamos dificultar el rival, lo vimos ayer, desde ayer con Juan en casa que me apretan. No creíamos que se entiendan en partidos, sobre todo jugadores importantes, sino que hemos hecho un partido serio de los jugadores. Charly, otra vez la segunda unidad, haciendo un papel importante en defensa, en zona también habéis apretado cuando Georgia Más estaba presionando. ¿Cómo son las sensaciones de ver que contra un equipo como el anfitrión, con toda la grada, animando también a funcionar el sistema? Bueno, como he dicho, sabíamos la dificultad del partido, sabíamos que teníamos que entrar desde un inicio muy sólido, y la segunda unidad, como siempre, siempre está respondiendo, apretando, dando un empujón y marcando un poco el camino para seguir. Gracias, chicos. Gracias, chicos.